Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo suave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!